En desarrollo del plan Choque, el que la hace la paga más cerca del ciudadano, el Departamento de Policía chocó mediante acciones policiales desplegadas por uniformados adscritos a la seccional de investigación criminal Sijín, con apoyo del CTI de la Fiscalía y el Gaula del Ejército, lograron la captura en el barrio Roma de un hombre conocido con el alias de Reserva, quien era solicitado por orden judicial por el delito de secuestro extorsivo. Alias Reserva en el corregimiento de Purré, junto con otros sujetos, retuvieron a un grupo de aproximadamente 30 personas que se encontraban realizando actividad minera para apropiarse del producido. Según las autoridades, el capturado es integrante de la banda delincuencial Los Pinos, que se dedicaba al hurto con arma de fuego, secuestro, homicidio, porte ilegal de arma de fuego con afectación al gremio de transportadores que transitan en el eje vial Quibdó, Ismina y Quibdó, Lloró. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad donde deberá responder por el delito de secuestro extorsivo.